Pauno Vic ya no quiere al guacho Jiménez, lo platicaremos en este video compas, gracias por andar por aquí comentando, dejando su like que ayuda muchísimo aquí al canal, suscribiéndose porque estamos cada vez más cerca de llegar a los 178 mil, faltan menos de 80 personas para llegar a esa gran cifra, muchas gracias por todo el apoyo compitas, hablaremos del guacho, la actualidad del rebaño sagrado y un poco de chivas femenil, claro, está, empezando con este tema y es que en las últimas horas se ha empezado a mover mucha información sobre que Belko Paunovic no contempla, ya no quiere a Miguel el guacho Jiménez como titular, y es por eso que un portero como Raúl Rangel, pues atajó en la Leagues Cup, ¿por qué? habrá sido ya mucha oportunidad para el guacho y aunque no ha cometido las típicas guachadas, ha tenido algunos errores que afortunadamente no han terminado en gol en lo que es la Liga MX, el guacho sabemos que es un portero que hay poca gente que lo defiende y está bien, o sea, se respeta, pero la mayoría coincidimos que no es un portero para el Guadalajara, es un portero que prácticamente en muchos partidos, te puedo decir, un 80% más, anda nervioso, con esa cara de miedo, que no inspira confianza, en los tiros de esquina, en los tiros libre, pues es un portero que no juega bien con los pies y algo que Wally y Tala Rangel lo han demostrado, Wally más en el lugo, no, no, a ver, no vengo a decir que Wally titular, mínimo mantén al Tala, chico de cantera, chico que, que te puede dar el do de pecho, ¿no? Pero me queda claro que el guacho Jiménez no está para ser portero titular de la chiva rayadas del Guadalajara, un portero que, sí, que han dicho, ha salvado puntos, todos los porteros salvan puntos, compas, en cualquier equipo que tú me digas, el tema es cuántas veces se puede equivocar, y el guacho se equivoca mucho, y, pues, en los miedos del guacho Jiménez en el área han costado muchísimo, y ya no vale la pena estar acordándonos de qué, de qué errores, ¿no? Un portero como Wally tendrá su oportunidad tarde que temprano, pero hay una realidad, cuando le toque a Wally, Wally tendrá que demostrar, ¿no? A ver, llegó con argumentos al Guadalajara, la neta es que no, la neta no llegó como un portero que digas, este portero viene a ser el titular, se le va a dar el beneficio de la duda, pero yo no me quejaría que Paunovic ponga, eventualmente cuando Chivas vuelva a Liga MX, perdón, a Raúl, el tal Arrangel, es lo que se va moviendo, compitas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Primero se decía que se perfilaba Wally para el XCOP, pero eso del guacho Jiménez ya venían sonando, ¿no? No va a atajar en el XCOP, y así sucedió. Sí, fueron dos partidos, lo que sea, pero era partido bravo contra Kansas City, y en teoría tenías que tirar a tu mejor plantel y titular y demás, y no fue el guacho. Repitió con Raúl Rangel, y esperemos, ¿no? Que lo siga manteniendo, y esperemos también Raúl demuestre, ¿no? De que está hecho, y esperemos, por fin, ya nos quitemos el tema del portero en el Guadalajara. Por otro lado, tenemos que darle seguimiento a nuestros troncos favoritos que hoy se dieron cita en Verde Valle, con todavía esta incertidumbre como afición, no sé si el club ya lo sepa bien y todo, pero, a ver, es totalmente cierto que la Liga no volvería hasta el 24, si no me equivoco, 24-25, a Chivas le toca jugar el 26 contra Santos Laguna en lo que es la jornada 6. Hay un tema, muchos equipos de Liga MX están quedando fuera, prácticamente ayer quedaron fuera todos los que jugaron, León por tema de tormenta eléctrica, nosotros le sabemos bien ese tema, lo vivimos en Cincinnati, contra el Cincinnati, mejor dicho, yo no estaba en Cincinnati, obviamente, pero, cada vez hay más equipos. ¿A qué voy, compas? No puede quedar tanto tiempo parada la Liga, o sea, el tema es real, el calendario es una basura, o sea, lo que, lo que programó Miquel Arriola y demás en Federación y Liga MX como tal, perdón, fue una basura, o sea, porque, aunque Chivas, compas, digamos, hoy jugara y estuviera calificado a los octavos como tú quieras, hablo en general de la Liga, o sea, fue mal planeada, se comentó cuando se vio el calendario, vas a parar la Liga un mes, y los que vayan quedando fuera, y decíamos, ojalá no pase con Chivas, bueno, pasó, pasó, pero hablamos en general, o sea, la Leeds Cup fue un torneo muy mal planeado, para el MLS, igual y no, pero al fútbol mexicano sí le partió la madre, pero vamos a ver si logra continuar, si logra continuar lo que viene siendo la regla de que no juegues la Liga MX hasta que se acabe este torneo piterón, que sí, aunque Chivas estuviera ahorita, compas, es un torneo piterón, sí se sabe, se dice y no pasa nada, pero hay una realidad, y no escudemos, Chivas no debió haber hecho ese ridículo, aunque hayan ido a jugar a las canicas, Chivas, es ir a ganar sí o sí, y quedó mal, mal y mal, pero no deja de que sea un torneo hecho con las patas, es una total realidad, aunque estuviera y no estuviera el Guadalajara, compas, está mal, mal planeado el torneo. Y tenemos que hablar de la femenil, compitas, que tiene un partido bravísimo, el día de mañana en el Estadio Akron, ante el conjunto de Tigres Femenil, boletos accesibles, por si quieres ir a ver este partido ante las Amazonas, donde, pues, mucha gente que sigue bastante a la femenil, y le sabe mucho al negocio de la femenil, comenta que el equipo no anda bien, aunque haya ganado sus dos últimos partidos, recuerden, empataron ante las Cholas en el Caliente, le ganaron al Puebla en el Akron, fueron al TCM y golearon al Santos Femenil, pero que no les convence, que cuando enfrenten equipos de mayor envergadura, en este caso, a las Amazonas, que siempre son candidatas al título, puede venirse una prueba de realidad, ¿no? Esperemos el equipo del Tano Spinelli, que el Tano ya está registrado, o sea, ya el Tano podrá estar sin ningún problema en banca, dirigiendo, veremos cómo se van acoplando las chicas a lo que este técnico argentino, o, bueno, no sé si es argentino, disculpen, pero bueno, viene de Argentina, pueda demostrar y plasmar en la cancha con las chicas. O sea, partido bastante bravo, tienes la oportunidad de ir al Akron, ¿no? Si estás por allá y dices, se me antoje ir al estadio Akron, pues, va a ser un buen partido, o sea, eso me queda claro, ¿no? El tema con la ex de Chivas, que llegó a Tigres, ¿no? ¿Jugará, no jugará, le anotará, no anotará, se anota, festejará, ¿qué hará? Porque salió de mal, de mal forma, pero eso fue ya otro temito, un ingrediente más agregado, para que, si quieres ir a darte una nochecita tranquila, en el estadio Akron, ir a ver al Guadalajara femenil. Esto es todo lo que hay de momento, compitas, gracias por todo el apoyo que nos dan. Recuerden que en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, me encuentran como el nombre del canal FutbolTuber. Cuídense un chingo, compas, bonito fin de semana. Les mando un abrazo. Y que estén muy bien.